bueno aquí ya estamos listos y preparados para empezar de este almuerzo y su gallito bueno entonces primero se va a orar verdad antes de iniciar la comidita está bueno ahorita vamos a cerrar nuestros ojitos vaya gracias a dios por tu alimento y por todo gracias 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 Él dice la vida también de cada alumna, lo que hemos escuchado es siempre que es el Señor. Así que lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y por el cumpleaños de mi papá, así que allí, gracias a la suscriptora que le mandó para este regalo a mi papá. Y ya más adelante, después, vamos a ver otras sorpresas más que hay para mi papá, que dice ella, verdad, la hija de él, le mandó esa sorpresa. Y también para Aria, así que lo vamos a ver después de él. Y para mí no hay. Ay, 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 ay. Usted tampoco. Yo mañana compré. Ay, 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 ay. Y le dijimos que no dijera el nombre y lo dijo. tiene razón a que se sentía muy emocionado usted por eso claro si le entiendo perfectamente todo lo que usted dice esto mero cabal por el chile 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 no me quedo con ganas de seguir comiendo chile bien pero no teníamos pero como no teníamos leche para para tomar cuando nos picó el chilito su tía entonces qué va a suceder luego vamos a esperar un momentito para almorzar bueno el qué hija? pastel está bonito hasta la gallina está feliz mirá mi cosita preciosa trae a tu tierra mirá mi cosita preciosa mi cosita preciosa agarrala cométela mi cosita preciosa en vez de papá, dale la mordida a usted una mordida preciosa no, ya no ya no le diga nada ya no va a querer vaya es una uva este este pastel lo he hecho este pastel lo hice para el cumpleaños de papá y de Are bueno bueno ahí está bueno entonces papá chico vamos a empezar primero algunas palabras que usted nos quiera decir en esta tarde mamá yo bueno pues le damos gracias al señor de que pues una vez una vez estamos aquí el día de papá y estamos también una vez celebrando el cumpleaños va de mío y también y de la Are verdad y una vez este los cumpleaños verdad que le damos gracias al señor porque los ha permitido la vida hasta este momento verdad y que Dios bendiga también las suscriptoras que ayudan para este almorcito que hemos dado verdad y bendiciones para todos y que Dios los preste más años de vida a nosotros si Dios los permite pero le damos gracias a mi Dios porque los tiene buenos y sanas hasta este momento así es bendiciones a todos los suscriptores así es que bueno Areli usted unas palabras pues primeramente agradecerle a Dios verdad por un año más de vida que me ha regalado y gracias a todos ustedes también y a las personas que han ayudado muchas gracias que el señor me los bendiga y a todos los suscriptores bendiciones bueno ahí están las palabras alusivas quien va a partir el pastel bien 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 vamos a cantar vamos a cantar aplausito bueno siéntese entonces pues siéntese 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 vamos a cantarle cumpleaños feliz a la cuenta de 3 2 1 ya cumpleaños feliz cumpleaños feliz le deseamos a los cumpleañeros cumpleaños feliz ya queremos pastel ya aunque sea un plato grande pastel ahí está felicidades sí sí cabal ahora sí mi bebé como le dijimos siempre hay que un tardo de pastelito hay que llenarles la carita no 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 dale usted no se aflija ajá que va a quedar redondo es que va a sacar el no yo no sabía ahora la niña quiere ir la niña quiere ir ah así era este pastel me afligió cuando lo vi de color porque según yo era de chocolate y allí decía ven esto una uva buena tenedor y allí decía terciopelo así pintura pelo traje qué bonito de verdad el color y le mandé rápido a mi hermanita Miriam a ver qué es lo que decía allí me es no me es color cocoa parece que me dijo algo así pero me dijo que es suavecito fíjese que la verdad si yo tengo unos deseos de probar ese pastel va a creer que ayer mi ni lo había forrado cuando me dijo Yo ya voy a darme una morida de pastel. Y hoy lleva jalea de piña. Gracias. ¿Y cuál es la jalea? Ahí está, en medio. Ah, en medio. Y como el color es este. ¿No te vas a caer más? No, así la vamos para acá. Yo quiero probarlo. Así, toma para acá. Pruebele puesto de la pata allí. No, se va a caer. Mmm, va a ver. No, se va a caer. Mmm, va a ver. Pruebele. 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 Ay, a mí me tocó dos fresas. A usted no le tocó ni uno. Bueno. Moja. Moja, mamá. ¡Qué barbaridad! Pruebele. Y usted dirá. Yo la pesa, a probar. Yo agarro un poquito porque acá ahí no me gusta, pero si me gusta me lo compro. Pruebele, pruebele y usted dirá. Pruebele, le da otra sabor. La verdad, había probado el pastel. Bueno, e incluso hay destaque. Vamos a destacar aquí la pastelería de El Salvador, la Anthony, pero créamelo. Este pastel está bueno. No está bueno. No está bueno. No está bueno. No está porosa. No. Esa es la... La clase de pan. No prueban, no lo prueban. No, es la harina que comprobo hoy. Mmm. Bueno, entonces dejamos la otra harina y nos quedamos con esta mezcla. Ajá. No, no, pero yo sé cuál era. Es la más reconocida que hay aquí. Cuando quieran pastel, ¿a qué lado hago yo? Bueno. ¿Qué tal le pareció, Blanquita? Yo quiero uno. Yo quiero uno. Mira, yo quiero uno. Mira, yo quiero uno. Mira, yo quiero uno. Ahora dime cuándo lo quieres y lo hago. ¿Qué tal le pareció, Blanquita? Está bueno. Está rico. A ella no le gusta el pastel, pero mira. Está, yo tampoco el pastel, yo le dije a una suscriptora. Sí, sí, me recuerdo. ¿Verdad? Que yo le dije que también es en el cumpleaños. Sí, en el cumpleaños. Que yo no quería yo pastel porque yo casi no me lo como. No me gusta. Pero dice, está rico. Sí. El otro año me hacen uno grandote. Sí, pues. El corte de la mesa. Dios quiere que estemos con vidita, pues. Primeramente Dios. Vamos a hacerlo. Está buena. El corte de la mesa, Bici. Sí, sí. No tenemos horno para ese tipo de pastel. Es muy grande. Así es que. Bueno. Vamos a, voy a hacer algo que me falta también. Voy, papá. Ya me voy. Va. Voy aquí. No voy a poner la pata ahí. No. Voy a tapar el nombre. Aquí manda. los. Lo puedo enfocar? Sí. Lócaz. Solo que el tapa el nombre, el… Sí, sí. El nombre da todo. Lo taré de Jajaja. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Están enfocados, no me preocupes. es personales, el otro, ahorita. Sí. El otro, ahorita. Ya? Ahí está. Ya está. Va, la Tati está en espera. a papá. ¿Va a decir usted a papá? ¡Ay, ay, ay, mía! ¿Quién? Digo, no. Bueno, aquí estoy recibiendo un sobrecito, ¿verdad? De parte de mi hija. Yo pues le pido a mi Dios que me la tenga buena y sana, que Dios me le haga sobramundar todas las cosas. A mi hija, a mi nietecitos lindos, preciosos, ¿verdad? Que Dios me los va a bendecir grandemente. ¿Verdad? Porque en verdad me quieren como que yo fuera el papá. ¿Verdad? Y que Dios me le preste más años de vida, que me la cuide, que me la ampare, dondequiera que esté. Bendiciones a ella, a su esposa y todos los nietecitos lindos, preciosos. Adiós. Ahí estamos, las palabras de papá chico. Y este, como es para mi gemela, es mío. ¡Ah, bueno! ¡Vámonos, vámonos! Varios secretarios dicen que ¿por qué negamos que somos gemelas? Y no, porque yo soy más joven que ella. ¡Ah, bueno! ¡Es una! ¡Es una! Yo tengo 15, ella tiene 20. ¡Ah, bueno! Bueno, pues entonces. Así que te voy a entregar este sobre que es de parte de tu hermanita. Bueno, gracias. Pues darle... Y darle las gracias a mi hermanita, ¿verdad? Por los... Por este sobrecito, muchas gracias. Y que el Señor me la bendiga a ella, a mi sobrino. Y a todos ahí. Al cuñado. Bendiciones. A mi cuñado. Bueno, ahí están las palabritas alusivas, cuñaditas. Bendiciones para ustedes y para toda su familia. Blanquita está feliz y contenta. ¿Verdad, Blanquita? La agresiva. La agresiva de cámara. Bueno, querida familia, si hemos compartido con ustedes el mero mero, ya se fue, no lo van a ver ahorita porque ya se fue para el trabajo. Sí, fue porque él tenía este... El viaje límite. Sí. El límite de tiempo. Bueno, pero nos hemos costado un jambos divertido aquí en familia, ¿verdad? Así que esperamos que nos vamos a ver en un próximo video. Saluditos muy especiales para todas las lindas personas. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones.